se extiende acariciando una porción de la rada santiaguera el sopor propio del caribe se ve mitigado por la brisa que inunda sus espacios desde la costa hasta la alameda estos son los cangrejitos una comunidad que pudiera parecer el fin de muchos sitios y calles pero que es la génesis de gente humilde de costumbres costeras y oficios antiguos en tiempos recientes un intenso esfuerzo constructivo ha logrado revertir lo básico y hacerlo trascender más allá de la imagen de comunidad simple y tradicional urbanizar mucho más los cangrejitos fue una tarea que requirió el concurso de varias entidades y el de los propios moradores hoy no es difícil distinguir dónde estuvieron los principales cambios un separador central ubicado al término de la avenida 24 de febrero popularmente conocida como trocha es el principal elemento que se construyó en esta porción los arreglos de varias viviendas se sumaron también a las acciones de la zona rematada al final por un restaurante que a orillas del mar diversifica las opciones gastronómicas de la margen este de la bahía los últimos locales inaugurados en la comunidad se tratan de una panadería dulcería y un centro tecnológico el primero viene a cumplir un viejo reclamo para tener en el seno de la colectividad un establecimiento comercial de este tipo algo que impacta notablemente en la vida de los habitantes primera vez que vengo veo que está muy bueno el pan se ve a la vista que tiene buena presencia me imagino que tendrá buen sabor también y eso es muy bueno para la comunidad la pertinencia de un centro tecnológico revaloriza la propia comunidad cuyo centro más emblemático fue por décadas la base de pesca deportiva también remozada ahora conviven las más antiguas tradiciones con el desarrollo informático de la zona gracias a este centro vienen niños vienen jóvenes vienen adultos casualmente ayer vinieron un adulto mayor para hacer el convenio para darles clases de informática operar de micro un excel un powerpoint la comunidad de los cangrejitos está lejos de ser un portento urbano las obras acometidas en esta localidad tampoco buscan desarraigar la esencia que la identifica como lo que es un barrio tradicional dedicado a la mar y sus oficios pero con las comodidades de las zonas más concurridas de la ciudad y serrael hernández planas sistema informativo de la televisión cubana una de en